Un buen a todos, como están? Aquí vamos a empezar un nuevo video con la Left 2 Bueno, la campaña de... de Death Roll El Cementerium Es una partida aleatoria porque los demás de mi compañía no están y bueno, empezó una partida Acá vamos a jugar Por este momento voy a estar con el micrófono apagado No puedes hablar mucho Porque tengo... A menos que tengáis otros planes yo digo que vayamos El juego Vale, hagámoslo Hasta que ya estés con el machado en el cima con el mito fanpage Bueno, espero que les guste Comenzamos con la partida ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DiA!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡No tienes pain! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Subamos la escalera! ¡A ver esa puntería! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un boomer rondando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vil no me da! ¡No te quiero! ¡No! 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 ¡No matar! ¡No matar! ¡No matar! ¡No matar! ¡Recarga! ¡No que te... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! Túnel bloqueado. ¡Por esta puerta! Unas píldoras. ¡Tenéis que ver esto! Cuidado, hay un hunter rondando. ¡Se está aplastando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Una marchada! ¡Vamos adelante! ¡Una marchada aquí! Ahora te debo una. ¡Mi cago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya era hora! ¡Hay que cerrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, tío, eso duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ahí! ¡Estoy reventado! ¡Oh, mierda! ¡Hay una witch cerca! ¡Nada de luces! ¡Molición! ¡Ah, creo que voy derecho a la fosa! ¡Eh, ayúdame! ¡Estoy en un lío! ¿Cómo coño has acabado así? En fin, agárrate de mi mano No hay por qué darlas ¡Ah, me joder! ¡Munición! ¡Por ahí! ¡Quításmelo! 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 ¡Suelvo a tierra! ¡Quítalo! ¡Recaiga! ¡Cuidado, la witch está está mosqueando! ¡Ya no estoy para estos trotes! ¡Hero vienes! ¡Atrássame! ¡No, no, no, no! ¡Ya vienes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cruzad el puente! ¡Arg! ¡Un! ¡Dos! ¡Vamos! ¡A poder! ¡Cúbreme! ¡He de curarme! Hoy no es mi día. ¡Protección! ¡Spauna! ¡Atención! ¡Me machaca! ¡Auxilio! Te tengo en pie. Ya te tengo. Te ayudaré. Te pondrás bien. ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Necesito curarme! Me quedan dos telediarios. ¡Cúbreme! ¡Hay armas! ¡Aire fresco! ¡Me cago en todo! ¡Me duele mucho, amigos! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Bien! ¡A ver esa puntería! ¡Recarta! ¡Muy bien! Igual deberías curarte. Esto no me gusta un pelo. ¡Detrás de ti! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Subamos! ¡Molotov! ¡Granada! Cogeré un molotov. ¡Deja de dispararme, mierda! ¡Hay una witch! ¡Apaga eso, tío! ¡Chance! ¡Entre, duele! ¡Hay arma! ¡No! ¡No! ¡Mira si hay provisiones en esa casa! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Actumbre! ¡Muerto! Unmitente ¡Sumbre! ¡Demasiada calma! ¡Piñeras! ¡Recarga! ¡Detrás de ti! ¡Somos polis! ¡Saya! Tío, creo que lo de la poli no ha quedado. ¡Granada! ¡Deja de dispararme! ¡Granada! ¡Granada! ¡Munición! ¡Gran! ¡Smoven! ¡Gran! ¡Gran! ¡De carga! ¡De carga! ¡Granada! ¡Granada! ¡Sus Luis, arriba! ¡Hanter sobre Zoe! ¡No! 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 ¿Vas a parar o qué? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Vale, hagámoslo. ¡Qué pasada! ¡Apunta mejor! 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 Oh, hola. Molotov. ¡Cuidado! ¡Mira esto! ¡Clarada! 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 ¡No! Odio los pueblos. ¡Atención! ¡Jockey! 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 ¡Pero ya casi hemos llegado! ¡Suscríbete! 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 ¡Que pares ya de dispararme! ¡Hay armas! ¡Deja que te cure! ¡No hay por qué darlas! ¡Hola! 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 ¡Nosotros vamos a la base a quitar el río arriba! ¡Aaah! 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 ¡Parece peligrosa! ¡Vale! ¡Hay un barco en camino! ¡ degrees! ¡¿Aaah?! ¡Que vienen! ¡Nooo! ¡Que vienen! ¡Nooo!!! ¡Se acercan! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Boomer! ¡Morotov! ¡Boomer! ¡Granada! ¡Ya vienen! ¡Begame! 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 ¡Por aquí tenemos armas! ¡Cuerpo tierra! ¡No me lo hagas! ¡Pero te preocupa! ¡No puedes hacerlo, chico! ¡Cúbridme! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No me dispares! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por Dios, hay que voler del pie! Ahora te debo una. Algo no anda bien. ¡Granada! ¡Hay armas! ¡Cúbreme! ¡Me curo! Un Smouter nos acecha. ¡Eh! 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 ¡No dispares! ¡Soy yo! No 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 ¡. ¡Esmoker! ¡Esmoker! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Corred! ¡Ya está el barco! ¡A bordo! ¡No! ¡¿ na va? ¡Si! ¡Arran a Jaer! ¡Deprisa, mi arco! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Quítatelo! 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 ¡Venga! ¡Ven! ¡Listo! Bueno, vamos a ganar la partida de aquí, de Art Room, o de Art Toll, así que yo estoy en el video, espero que les guste el video, espero que les guste, suscríbanse al canal, apoyen mucho porque si hago esto, puede ser que haga un directo, si no, no a poder, la primera vez que como estoy con el tema de la universidad, puede ser que no haya tiempo, espero que les guste el video, gracias por ver, hasta la próxima, hasta luego. ¡Viva! 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 Gracias.